A ver si la terminó el amigo Petty López Muy bien Mire que linda, muy linda Ahí está Petty López, lo saludamos Y le preguntamos, pelota de cuero, pintura Una pelota de barrio Si, por suerte pude cumplir el sueño De poder traer la pelota De fútbol de donde estoy Oriundo de La Matanza, de Potrero Como fue la serie de glorias mundiales Y bueno, una vez más pude Pude extravejoso Por la plataforma que es en 3D Pero por suerte Por eso venía contra el reloj, quedé como si hubiera jugado Un partido de cansado Pero por suerte la pude terminar Falta la firma, te la hago Y los trabajos o todas mis obras Las pueden ver en mi Facebook página Petty López, Petty con I Latina Vamos con la firma Petty, el agradecimiento por Por esta obra de arte, Ramón Carrillo Y todos los escudos de fútbol De los equipos de Primera División Te la hecha Un minuto de finales Y todos los escudos de fútbol Y todos los escudos de fútbol Y todos los escudos de fútbol Y todos los escudos de fútbol